Hola amigas, cuando la vida te golpea duro y te pone las cosas tan difíciles, como a mi me las ponen... ...cuando ves que todo está negro, que todo es muy difícil... ...lo único que podemos hacer, y lo único que pienso yo hacer, es levantar la cabeza, mirar hacia delante... ...y si nos ponen mil paredes, las mil las atravesaremos... ...hay que luchar, no podemos darnos por vencidos, nunca... ...por muy difícil que nos lo ponga la vida, y vamos a ir siempre adelante, siempre... ...siempre hasta que salgamos, veamos la luz... ...y nunca nos echaremos hacia atrás, nunca... ...yo no quiero ser como nadie, quiero ser yo... ...voy a seguir luchando, voy a seguir saliendo... ...de todos los problemas que tenga, de todo lo que tenga... ...hasta que salga y pueda... ...pueda volver a ser... ...otra vez muy feliz... ...otra vez... ...volver a reír... ...otra vez... ...porque la vida es dura, muy dura... ...y a mi me la pone muy dura... ...así que... ...hay que salir adelante... ...olvidadlo de... ...me la pone muy dura... ...y... ...se me ha ido la cabeza, ¿no?... ...se me ha ido la cabeza... ...la verdad es que cuando me pongo un poco de motivo... ...se me va la pinza un poco... ...pero bueno... ...que... ...lo que hay que decir... ...aunque nos pongan dificultades... ...lucharemos... ...hasta superarlos... ...aquí os dejo el vídeo Titanfall 2... ...sin comentar... ...porque la música que... ...voy a poner... ...me gusta muchísimo... ...y no quiero que se... ...enturbie con... ...ninguna voz... ...hasta luego bien amigas... ...espero que os guste el vídeo... ...vamos allá... ...en octubre 28... ...we're all really excited... ...to hear your feedback... ...this is only an early look... ...at Titanfall 2... ...and includes... ...only a small portion... ...of the content... ...that you will enjoy... ...in the wild... ...you were the shadow... ...to my life... ...did you feel us... ...not to know what you think... ...and thank you... ...another star... ...you fade away... ...afraid our aim is... ...sad inside... ...wanna see us... ...and the open... ...alive... ...where are you now... ...today... ...where are you now... ...where are you now... ...was it all in my fantasy... ...where are you now... ...where you only imagine... ...at the end of each wave... ...the remnant fleet will... ...now keep tight... ...what's on the field... ...must the team... ...work now... ...now keep tight... ...where are you now... ...where are you now... ...where are you now... ...who... ....where are you now... ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!